Bueno mis amores, Dios me las bendiga, saluditos nuevamente, espero estén bien, en este videito también voy a estar grabándoles un review de este mapo, este mapo que lo he visto mucho en las muchachas que tienen YouTube y me llamó la atención porque es bien cómodo, se ve que es súper súper cómodo y pues uno no tiene que estar exprimiéndolo con las manos que es lo más que yo detesto, no me gusta estar llenándome las manos con el líquido ni nada de eso así, exprimiendo la agua sucia no me gusta, así que yo dije pues mira, esto es algo verdad que pues tal vez me vaya a funcionar también a mí, voy a estar abriéndolo aquí dije lo voy a abrir ahora ya que lo tuve hace poquito para que ustedes también lo puedan ver y si les interesa verdad pues también lo consigan, así que vamos allá, aquí tenemos verdad, el cubo que se ve así, esta área de aquí es la que lo escurre, tenemos también verdad, este el handle, el palo y tenemos esto de aquí verdad, que es la base del mapo, vamos a ponerlo aquí rapidito para ver cómo esto funciona, era bien facilito de montar, así que les estaré mostrando verdad si me gusta o no me gusta, cómo abre esto, deja ver ahí vamos así, estira más largo pero no lo puedo abrir pero anyway, así queda, les estaré mostrando verdad, les estaré diciendo verdad al final del video si me gustó o si no me gustó cuando lo utilicé y se ve que lo más que me gusta es que se puede poner en el cubito y simplemente usar la pierna para poderlo exprimir, que es lo más conveniente para mí, así que les estaré dejando saber verdad si me gustó, así que nos vemos al ratito, chao bueno mis bellas, ahora como ven estoy probando el mapo, a ver, para que no me cuenten verdad, porque quise probarlo, quise comprarlo y sinceramente se ve que es bastante divianito y estoy acostumbrada pues a utilizar los mapos que son un poquito más gruesos, más fuertes, pero sinceramente esto se ve bien cómodo, bien facilito, ya ven como escurre, es bastante livianito, pero sobre todo cuando tú lo pasas en el piso, es bien fuerte, sólido, definitivamente que se siente que se está trapeando el piso y nada mis amores, sinceramente se los recomiendo, le doy un voto de plus, así que si te gustó este videíto, suscríbete, dale un like arriba, compártelo con tus amigos, familiares y será hasta el próximo video, gracias, bye Chau!